Con el objetivo de apoyar a las comunidades y colonias más necesitadas, el DIF municipal, encabezado por Michelle Reyes, donará cobijas y ropa avergadora a quienes realmente lo necesitan. Mira, sí vamos a estar apoyando en todas las comunidades, colonias, vamos a tratar de llegar a todas las que nos sea posible, todas las que nos han hecho petición, estamos trabajando en hacer la ruta para ir a repartir lo que son cobijas, aguinaldos para los niños, piñatas, por ahí también vamos a estar en algunas posadas que nos están invitando, vamos a participar y pues vamos a estar, ahora sí que muy activos en todo el mes de diciembre, acá vamos a entrar, no vamos a descansar, no vamos a tener vacaciones, probablemente nada más el día 24 y día 25 y vamos a estar también con la misma ruta de despensas que ya tenemos manejando desde hace un par de meses, entonces vamos a seguir llevando cobijas, despensas y visitando a toda la ciudadanía. Estos apoyos como cobijas, ropa avergadora y despensas estarán enfocados en los adultos mayores, mientras que los aguinaldos y piñatas se llevarán a los niños, esto en una ruta que llegará a 50 lugares entre comunidades y colonias. Mira, tenemos una ruta de más o menos 50 comunidades entre comunidades y colonias. Van a estar llevándolo, ¿y cuáles son los requisitos para poder recibir apoyo o simplemente necesitan? Sí, mira, pues yo quisiera ahora sí que regalarles las cobijas en todas las viviendas, pero sí nos piden ciertos lineamientos y vamos a estar enfocándonos con los adultos mayores, van a recibir sus cobijas y las despensas, bueno, pues también iguales, adultos mayores y aguinaldos y dulces para todas las comunidades y colonias más vulnerables. Finalizó extendiendo la invitación a la pastorela que se está organizando por el DIF municipal. Y también los quiero invitar a la pastorela, aprovechando el medio, vamos a tener una pastorela este viernes 17 de diciembre, que es el último día de clases, entonces, pues para que vayan y pues también recordarles que todo lo que se recaude en esta pastorela se va a donar para la casa hogar. Para más de acá, Adrián López.